Quienes conocen los intríngulis de los procesos de paz que ha intentado Colombia desde hace cuatro décadas, consideran que Gustavo Petro ha hecho el movimiento más audaz hasta el momento. Miguel Ángel Peñaranda. Mónica, para todos los cercanos a los procesos de diálogo por la paz en Colombia, e incluso para los más próximos al presidente Petro, fue una sorpresa. Y como usted lo dice, constituyó una audacia la selección de José Félix Lafuri como uno de los negociadores. Con el anuncio de reiniciación de diálogos gobierno ELN se empezaron a conocer los nombres de los negociadores de un lado y otro. Entre ellos, del lado del gobierno, sorpresivamente Petro incluyó al opositor de derecha José Félix Lafuri, actual miembro directivo del Centro Democrático. Su presencia será valiosa en los diálogos que se han iniciado con el ELN y que ojalá sean la concreción inicial de lo que llamamos la paz total. Los senadores Iván Cepeda y María José Pizarro, de la delegación del gobierno, dijeron que el nombramiento del presidente de FEDEGAN es un anticipo de la paz. Y creo que su voz será importante en este proceso, como la voz también de muchos sectores que van a estar representados en un proceso de diálogos. Que participe de entrada, pues a mí me parece muy positivo para los diálogos, me parece positivo para el país. Hoy en el desarrollo del diálogo regional en Bogotá, Luis Fernando Velasco, consejero presidencial para las regiones, calificó de audaz la designación de Lafuri y confesó que le impactó lo que hizo Petro. Muchos nos extrañamos, yo mismo me extrañé, pero ¿sabe cuál es el mensaje poderoso que envió el presidente primero? Que no tenemos nada que esconder en la paz total. El analista político y abogado Ramiro Bejarano dijo que más allá del mensaje positivo del gobierno a todas las fuerzas políticas, esta es la oportunidad de esa guerrilla de materializar el camino de la paz. Los helenos tienen que entender que esta es la última oportunidad que tienen de hacer la paz y de incorporarse a la vida civil. Bienvenidos a ella y bienvenida que sea la paz. La senadora del Partido Verde, Andrea Padilla, conocida por controvertir las posiciones de Lafuri en el gremio ganadero, espera que se materialice acciones de paz en la redistribución de tierras. A mí me parece que es una decisión audaz porque José Félix Lafuri ha sido un común denominador entre la guerra por señalamientos de acaparamiento de tierras y el cambio climático. El jefe máximo del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, publicó una carta en las últimas horas reconociendo la invitación del presidente Petro a uno de sus más importantes militantes, pero declaró de sarticismo sobre el resultado de los acuerdos con el ELN. La participación del doctor Lafuri por invitación del presidente Petro puede contribuir a aproximar un aceptable nivel de acuerdo nacional sobre el tema que requiere reflexión y hechos de paz del ELN. La esposa de Lafuri y uno de los alfiles más importantes del uribismo, la senadora María Fernanda Cabal, manifestó públicamente su incomodidad por la aceptación de su esposo a la invitación de Petro. La decisión que tomó José Félix es audaz y yo reitero que creo que él debe considerar ser un observador, no tener un involucramiento superior en las negociaciones. Aunque los nombres de todos los negociadores no han sido revelados, el encuentro de los dos grupos pasado mañana se hará en Caracas.